El día de hoy venimos con un tema central muy interesante y se trata todo lo que tiene que ver con las plantas. Buenas tardes, bienvenidos a Tu Hogar Ideal. Hoy queremos seguir comentando sobre plantas. Y queremos que ustedes sigan aprendiendo cómo es su manejo y sobre todo en la casa para tener un hogar ideal. Podemos empezar por las begonias. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Santander. Hoy les voy a hablar de un nuevo sistema constructivo llamado Origamitec. Buenas tardes, mi nombre es Amira Marcela Mendoza. Soy nutricionista, dietista y estoy en el día de hoy invitada para compartirles y expresarles la importancia de ofrecer a nuestros niños una alimentación creativa. Entendiéndose esta como ofrecer a nuestros niños una alimentación diferente a la que usualmente le ofrecemos. Y ahora como cada ocho días les daremos los mejores consejos para ahorrar en el hogar. Buenas tardes, hoy quiero invitarlos al segundo piso de nuestro almacén Alcosto Cali. En este espacio tenemos ubicado todo lo que es artículos del hogar, ropa hogar, muebles y colchones. En Alcosto sí es posible que las personas con discapacidad cognitiva puedan tener la oportunidad de laborar con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Hogar Ideal? Les habla Hugo Revelo y esto es Remodelando Estilos. Llegó el momento de trasladarnos al bellísimo país de Francia y veamos que nos tiene preparado nuestro compañero Santiago el día de hoy. Hola María del Pilar, bienvenidos todos una vez más a la sección de Tendencias Internacionales de Tu Hogar Ideal. En la ocasión de hoy vamos a estar hablando acerca de la tendencia de los murales, pero sobre todo de los grafitis en la decoración inferior de los hogares. Hoy les daré cinco consejos para no pasar tanto tiempo limpiando nuestra cocina y así poderlo aprovechar al lado de nuestra familia. Y de esta manera hemos terminado el mini proyecto del día de hoy. ¿Ven qué fácil es hacerlo en nuestras casas? El proyecto de hoy son unas lindas bolas decorativas. Empecemos. Recuerda que Tu Hogar Ideal no es solo la casa donde vives, sino también la ciudad que habitas. Por eso te queremos hacer la siguiente recomendación para que juntos construyamos nuestra ciudad ideal. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de Tu Hogar Ideal. Queremos darles las gracias porque hemos encontrado que ustedes realmente son muy fieles con nosotros y que nuestra cuarta temporada arrancó súper bien. Muchas gracias a todos ustedes. La intención es que nos sigan, que cada vez aprendan muchas más cosas. Y este mes vamos a tener muchísimas sorpresas porque van a encontrar cómo poder hacer un muy buen uso del cabecero de sus camas. Juan Fernando, muchísimas gracias porque nos has enseñado que se pueden tener todos los elementos aquí mismo, podemos tener modernismo, funcionalidad, tenemos tecnología. Buenas tardes, mi nombre es César Duque. Estamos en este espacio de La Receta Ideal. Y estamos con Juliana y con Nicolás. Vamos a hacer cocina divertida con frutas y verduras. Y bueno, espero se lo disfruten. Yo soy Daniela Fernández y el día de hoy vamos a hacer un delicioso postre de merengues perfecto para papá. Este es el resultado que tenemos. En este caso los cubrimos con un poquito de arequipe. Les pusimos unas rayas de arequipe para decorar. Se pueden poner antes o después de que salgan del horno, no hay ningún problema. Y así queda. Nos esperamos el próximo sábado a la 1 y 35 de la tarde con más información aquí en Tu Hogar Ideal. ¡Feliz fin de semana!